Hola, hola, martes y martes 6 de abril 2021. Estamos aquí para presentarte los titulares más importantes de República Dominicana y el mundo. Con estas imágenes del río Salado en la romana República Dominicana, comenzamos. Epidemiólogo prevé panorama sombrío tras los desarreglos de Semana Santa. Estamos de acuerdo. Brasil supera los 13 millones de contagios por COVID-19. Terrible. 11 muertos por consumo de Clarence y 25 afectados, reporta Salud Pública. México acumula 204.399 muertes por COVID-19. 19. Triste México. El mundo supera los 130 millones de casos de COVID-19 y la curva de contagios sigue subiendo. Estados Unidos acumula más de 30 millones de casos confirmados de coronavirus. El desastre escolar comienza hoy. Detalles que contempla el retorno a clases semipresenciales en República Dominicana. Escuche, ¿cuál es la necesidad de comenzar este año escolar cuando ya está terminando su periodo? Habrá un protocolo que incluye uso de mascarillas, gel, alcohol, agua, jabón, entre otros. Los estudiantes recibirán entre 2 y 4 horas y no tendrán que usar uniformes. ¡Ay, caramba! República Dominicana lo tiene todo. Será un fracaso, lo pronostico yo. Más de 2.847.000 muertos por COVID-19 en todo el mundo. Terrible esto, Dios mío. India supera 100.000 casos diarios de la COVID-19. Oye bien, diarios. 100.000. República Dominicana Policía dice que pasó la robada fue causa del retén donde mataron pareja en Villa Altagracia. Mmm, qué cosa, ¿eh? Un total de 22 presos han perdido la vida afectados por COVID-19 en República Dominicana. Italia prolonga hasta el 30 de abril la cuarentena a quienes lleguen de un país de la Unión Europea. Tomy Galán dice que es irregular pago de 250.000 pesos a suplentes de la Junta Central Electoral. Maduro, Nicolás Maduro, prolonga la cuarentena en Venezuela por el aumento de casos de COVID-19. Nadie se salva. Retiro de 350 oficiales de la Policía Dominicana es parte de la profilaxis de la institución, dice consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Minutabares lamenta asesino de las hermanas Mirabal viviera impunemente en RD, pero tú tuviste la oportunidad de trabajar en el Estado y ver qué se hacía para que no siguiera libre. Lamentablemente, hijo de Biden, escuchen esta, esta sí está buena. El hijo de Joe Biden admite que cuando sufría de adicción solía fumar queso parmesano porque se parecía al crack. ¡Ay, mi madre! Apresan a dos hombres con 118 kilos de cocaína en embarcación próximo a Punta Caucedo. ¿Qué es esto? ¡Ay! Robo de una pasola desencadenó asesinato a pareja cristiana en Villa Altagracia. Eso lo dijimos ahorita, pero no sé. Pasaportes ya comenzó a ofrecer servicios con actas de nacimientos sin legalizar República Dominicana. Variante de COVID-19 del Reino Unido ya ha sido detectada en todo Estados Unidos. Oigan, una de farándula, ex esposa de José José Anel Noreña, es la heredera universal. Escuchen. En la lectura del testamento de José José, la actriz es legalmente la beneficiaria de todos sus bienes. ¡Tin, tin, 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 tin! Un carro blanco, la única descripción dada a policía que dispararon a esposos. Este es un caso terrible. Parlamento venezolano suspende sesiones por la COVID-19. Maestros califican de apresurado el retorno a las aulas. Estamos de acuerdo, maestros. Y finalmente, ahí, López Obrador dice que no se aplicará vacuna contra el COVID-19. El presidente dijo que tiene suficiente anticuerpo luego de que previamente se infectó de COVID-19. Gracias, señores, por estar ahí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y así, este río se llama Río Salado, está en la Romana República Dominicana de este lado. Su hermano y amigo, Joy Díaz.